esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal el burro van ranking estaba en estado inconveniente en plena entrevista cuentan que el conductor de hoy incluso pidió que le sirvieran un whisky para ponerse en ambiente durante la platica pese a que trata de alejarse de los escándalos esta vez el jorge burro van ranking no se salvó de ser el centro de atención pues el conductor del programa hoy llegó en estado inconveniente a una entrevista y cometió una imprudencia según difunde la revista nueva el presentador de 55 años estaba descontrolado tanto así que no le importó pidió un trago y a la hora de hacer preguntas a su entrevistada la puso muy incómoda un reportero contó a la revista jorge van ranking mejor conocido como el burro hizo tremendo oso durante un junqué de prensa que tuvieron con una conocida cantante de regional mexicano ya que apareció con algunas copas de más encima y para colmo mientras esperaba su turno para hacer entrevistas pidió que le sirvieran un whisky entonces cuando pasó con la famosa ya andaba un tanto a ti medio impertinente pues le soltó un par de preguntas incómodas de esas que dejan silencios imposibles de llenar punto concluyó la fuente a dicho medio suscríbete para más vídeos